Bien, parece que ya estamos en vivo, así que oficialmente bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Gracias por acompañarnos hoy en este foro comunitario de Ciencia Puerto Rico y la colección educativa Aquí nos cuidamos. Mi nombre es Mónica Feliomogen, yo soy la directora, no la directora ejecutiva, la directora de comunicaciones para Ciencia Puerto Rico. Hola Giovanna, sé que estás por ahí, que es nuestra directora ejecutiva. Yo también soy la directora de este proyecto que vamos a estar presentando hoy. Aquí nos cuidamos. Voy a pasar a compartir mi pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como les comentaba ahorita, pueden hacer sus preguntas por el chat. También les pido que nos digan su nombre, de dónde nos acompañan. También ahí pueden compartir las preguntas que vayan surgiendo durante la presentación. Bien, hoy vamos a hablar de la colección educativa Aquí nos cuidamos. ¿Qué es Aquí nos cuidamos? Pues Aquí nos cuidamos es una biblioteca de contenidos educativos, multimedia, comunitarios y culturalmente relevantes para promover la prevención de COVID-19 en comunidades vulnerables imaginadas en Puerto Rico. Esto es una colección que ha sido creada por la organización sin fines de lucro Ciencia Puerto Rico, pero que también hemos obtenido el insumo de líderes de grupos comunitarios, juntas de barrios, organizaciones sin fines de lucro, la comunidad sorda, periodistas y científicos, en fin, gente como ustedes quienes nos acompañan aquí. Y quizás algunos de los que están esta noche con nosotros también estuvieron con nosotros en algunos de los foros comunitarios previos que nosotros hicimos. Y entonces los objetivos de Aquí nos cuidamos es poner la ciencia al servicio de comunidades que históricamente han sido marginadas en Puerto Rico para poder aumentar la capacidad de estas comunidades, de sus miembros, de sus líderes, de atender esta emergencia que nos presenta la pandemia por COVID-19, pero también emergencias que pueden y que van a surgir en el futuro. También esta colección quiere proveerle a líderes comunitarios y otros emisarios con herramientas necesarias para que puedan promover la prevención de COVID-19 de forma contextualizada a su realidad. Sabemos que diversas comunidades en Puerto Rico viven distintas realidades y nosotros, este recurso que hemos creado, nosotros queremos que todos ustedes puedan adaptarlo a las realidades que viven. Ustedes y sus comunidades. Esto es un proyecto de Ciencia Puerto Rico y Ciencia Puerto Rico es una organización sin fines de lucro y que reúne el mayor colectivo de expertos y expertas puertorriqueñas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es que se le conoce como STEM por sus siglas en inglés y de personas que están interesadas en la ciencia y en Puerto Rico y nuestra organización reúne a más de 14 mil miembros que incluye estudiantes, profesionales, educadores, aliados de la ciencia y pues ciudadanos que están interesados en la ciencia y en Puerto Rico. Nuestra organización tiene distintos programas y actividades que básicamente aprovechan el conocimiento de este colectivo, de esta comunidad para poner la ciencia al servicio de Puerto Rico y lo hacemos en cuatro áreas particulares. La comunicación científica, nosotros tenemos colaboraciones con diversos medios de comunicación en Puerto Rico y en otros lugares para comunicar la ciencia de manera accesible a distintas audiencias puertorriqueñas. Hemos publicado libros, hemos publicado libros, tenemos blogs, publicamos perfiles, todo esto para resaltar lo que nosotros le llamamos la ciencia boricua. También tenemos proyectos educativos que lo que buscan es traer el proceso de la ciencia a nuestros estudiantes, facilitárselo a nuestros educadores. Tenemos, por ejemplo, tenemos una serie de charlas llamadas científicas al servicio en línea, que es una serie de charlas que básicamente traen a los científicos al salón de clase o ahora mismo a las salas de nuestros estudiantes. También nosotros tenemos diversos programas que apoyan el desarrollo de líderes científicos en Puerto Rico, líderes estudiantes de doctorado, por ejemplo, que a través de un programa que se llama la Academia y el Ciencia o el Ciencia Academy, ese programa les provee desarrollo profesional y de liderazgo. También nosotros, también nosotros como organización abogamos por la ciencia, abogamos, un momentito que veo que Evelyn está, se detuvo un momento. ¿Evelyn? ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, ok. Bien, entonces. Un momentito, de momentito. Vamos a hacer una transferencia de intérprete. Ok, muy bien. Para solucionar un problema técnico, además de corroborar si los sordos que ya me estaban escribiendo, que no podían ver al intérprete, ok? Ok, muy bien. Sí, Mónica, por eso fue, tenemos que hacer un setting para que aparezca el intérprete primero o que aparezcan las dos. En el live estás apareciendo tú nada más. Ok, ok. Ok, ok, pues vamos a ver. Ahora vamos a prender la... Déjame quitarme entonces yo... Mira, ya recuerdo esto. Ok. Bien, disculpen los problemas técnicos. Vamos a ver. Entonces, déjame... Bien, déjame tratar esto. Bien, déjame... Sí, ahora se ve. Yo me veo yo misma. Está un poco atrasado, pero verificamos, estamos verificando ahora. Sí, chequen a ver. Y de nuevo, gracias a los que están aquí con nosotros en Zoom, disculpen, pero queremos asegurarnos que el video es verdaderamente accesible. Ajá, te escucho. No, que lo que debemos hacer es poner la intérprete principal y tú que aparezcas con el audio y la presentación. Ok, dale. O sea, que la que dejas aparecer serías tú. Voy, voy, voy. Ok, entonces íbamos a hacer el cambio de intérprete. Déjame buscar a Daphne. Ok, vamos a ver, aquí, goto. Aquí está, spotline for everyone. Daphne, ok. Ahora vemos a Daphne. Muy bien. Ok. Entonces, déjame volver a compartir mi pantalla. Ok, estamos. Ven a, ven a Daphne. Sí, correcto. Ahora se ve. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, pues continúo. Bueno, entonces, ciencia en Puerto Rico, la última, no, esta última área programática de la organización es el abogar por la ciencia. Nosotros abogamos porque, por la ciencia en Puerto Rico, por el avance de la ciencia en Puerto Rico, pero también porque la ciencia se toma en cuenta en nuestra toma de decisiones, tanto a nivel individual como hasta a nivel de nuestro gobierno. Y además de todas estas cosas, nosotros en años recientes hemos aprovechado el conocimiento de la red de ciencia Puerto Rico para responder a las diversas emergencias y necesidades que han surgido en Puerto Rico. Por ejemplo, luego de los huracanes Irma y María y de los terremotos que afectaron a Puerto Rico a principios del 2020 y que todavía continúan afectando el suroeste. Nosotros hemos activado esta red de personas de ciencia Puerto Rico para responder a necesidades educativas, particularmente de niños y maestros, pero también necesidades de la comunidad científica y académica en Puerto Rico. Durante esta pandemia nosotros hemos visibilizado a expertos y expertas en ciencia y en salud pública en los medios mediante la publicación de más de 90 artículos, columnas de opinión y otros escritos en distintos medios en el país. Y también conectando a estos expertos y expertos con los medios para que puedan realizar entrevistas. También estamos coliderando una campaña de prevención llamada Cuídate, Cuídame con las organizaciones Mercy Corps Puerto Rico y el Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico. Entonces, todo esto nos trae a Aquí nos cuidamos. Esta colección realmente está cimentada sobre el expertise, este peritaje que tiene Ciencia Puerto Rico y el historial de trabajo de Ciencia Puerto Rico. ¿Y de qué consiste? Aquí nos cuidamos. Pues aquí nos cuidamos consiste de cuatro campañas que están basadas en prioridades comunitarias, prioridades que nosotros identificamos mediante los foros comunitarios que realizamos a finales del 2020, mediante conversaciones que hemos tenido con diversos líderes y lideresas comunitarias a través de encuestas y estas cuatro campañas son la que vamos a presentar hoy, Distancia Física No Social, que es una campaña que se enfoca en ofrecer maneras prácticas para que podamos minimizar nuestros riesgos al socializar y alternativas seguras para conectar con las personas que queremos. La próxima campaña que vamos a lanzar en abril de este año va a estar enfocada en las vacunas y la COVID-19. Y esa campaña buscará fomentar confianza en las vacunas, contestar preguntas sobre la vacunación y promover la vacunación como un acto solidario, que es algo que no solamente hacemos por nosotros, sino por nuestra gente, nuestras comunidades. La tercera campaña va a estar enfocada en la salud mental y esta campaña va a proveer herramientas para ayudarles a manejar el trauma y promover el bienestar individual y comunitario. Sabemos que además de los temas que están directamente relacionados a COVID-19, la salud mental es una preocupación bien grande que la mayoría de los líderes y de las comunidades han compartido con nosotros y es algo que queremos atender. Y finalmente, la última campaña va a estar enfocada en cómo utilizamos la ciencia para tomar decisiones. Sabemos que esta pandemia no va a ser la última emergencia que vamos a tener que enfrentar, no es el único reto con el que tienen que lidiar las comunidades. Y nosotros entendemos que la ciencia puede ser una herramienta poderosa para manejar todas esas situaciones y queremos proveerles herramientas para facilitarles que ustedes puedan hacer eso. Esta campaña y esta colección está compuesta de contenido multimedia, contenido que es científico, pero que es accesible y relevante a Puerto Rico. Todo el contenido de esta colección presenta la ciencia en arroz de bichuelas para, por ejemplo, explicar las diversas medidas de prevención de COVID-19 y por qué tenemos que mantener la distancia física, por qué tenemos que utilizar mascarillas. Y esta colección también busca promover el entendimiento y que ustedes se apoderen de la ciencia realmente. Y nosotros nos gusta pensar que nosotros queremos que aquí nos cuidamos, se sienta como un abrazo, como un acompañamiento para sobrellevar con esperanza realista las realidades de esta pandemia. Sabemos que esta pandemia ha sido dura, ha sido dura de diversas maneras para diversas personas. Y nosotros reconocemos que es una situación difícil, pero queremos a través de la ciencia y de este recurso comunitario, darles a todos ustedes herramientas para que puedan manejar la realidad de la pandemia. Bien, ¿qué tipo de contenido vamos a encontrar en Aquí nos cuidamos? Nosotros tenemos varios tipos de contenidos principales. Tenemos afiches, tenemos también videos, tenemos documentos educativos, documentos PDF que ustedes pueden descargar y que les proveen información más en detalle sobre los distintos temas de las campañas. También tenemos imágenes que pueden compartir en las redes sociales, que pueden compartir a través de mensajes de texto, de WhatsApp. Y entonces también tenemos contenido en audio que se puede utilizar para compartir por esas mismas plataformas. Pero también, por ejemplo, si ustedes son en una comunidad rural, yo me crié, por ejemplo, en una comunidad rural en Vega Alta. Y yo recuerdo que en mi comunidad, cuando yo era pequeña, si querían llevar estos mensajes de servicio público, pasaban una guagua, una tumba a cocos. Y estos audios, pues también ustedes los podrían utilizar para tumba a cocos en sus comunidades. Entonces, ahora quiero pasar a presentarles parte del contenido que tenemos disponible para que ustedes puedan sacarle provecho y algunas ideas de cómo pueden utilizarlo. Y luego en la sección de preguntas y discusión. Entonces queremos escuchar qué ideas se les ocurren a ustedes viendo este contenido que estamos compartiendo. El primer contenido que les voy a mostrar es el video insignia de esta campaña llamada Distancia Física No Social. Así que déjenme asegurarme que el sonido está prendido y entonces lo comparto. La pandemia de COVID-19 nos ha forzado a vivir tiempos duros, complicados y hasta desesperantes. Nuestros hogares, nuestras comunidades, nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros bolsillos han sufrido mucho. La COVID-19 ha retado todo lo que nos hace boricuas. Juntarnos en familia y con amistades, hacer el bembé, chinchorrear y hasta darnos un abrazo. Cosas que antes eran parte de nuestra vida diaria, hoy nos ponen en riesgo de contagiarnos con el coronavirus. Pero la ciencia nos enseña que, aunque tengamos que modificar nuestros hábitos, no tenemos que perder nuestra esencia boricua. Si seguimos practicando las medidas de prevención con la estamina y el compromiso que nos distingue, lograremos volver a una cotidianidad. Antes y después de vacunarte, ponte la mascarilla sobre nariz y boca y mantén al menos 6 pies de distancia de personas que no vivan contigo. Desinfectate frecuentemente las manos con agua y con jabón o con alcohol 60% más. Evita las aglomeraciones de personas y los espacios públicos cerrados que no permiten que el aire circule. Y, si te juntas con personas, hazlo afuera o al aire libre. Busca maneras creativas y aprovecha la tecnología para conectar con tu gente. Porque es distancia física, no social. En comunidad, con conocimiento y prevención, así es que salimos de esta. Les Boricuas tenemos dos herramientas poderosas y sin iguales para vencer este reto. La ciencia y la solidaridad. Por ti, por tu familia, por tu comunidad y por Puerto Rico, practica las medidas preventivas. ¿Por qué? Porque aquí nos cuidamos. La pandemia de COVID-19 nos ha... Bien, lo detengo. Entonces, este es nuestro video insignia, ¿no? Y es un video que pueden descargar todo el contenido de esta colección. Está disponible en nuestro website, aquí noscuidamos.org. Y este video lo pueden descargar. Como bien, tiene subtítulos. Tiene a nuestra intérprete de señas, Evelyn Medina, que está también con nosotros hoy. Y este video, pues, lo pueden compartir. También está disponible en YouTube. Así que este video lo pueden descargar. Lo pueden compartir en sus propias redes sociales. Se lo pueden compartir a sus comunidades y a sus seres queridos a través de texto, de WhatsApp. Si tienen algún espacio público. O sea, si tenemos, por ejemplo, comerciantes en la audiencia y tienen algún televisor en su establecimiento, pueden poner este video también para que la gente lo vea y le saque provecho. También tenemos imágenes. Estas imágenes, de nuevo, están todas disponibles en nuestro website. Y todo este contenido es gratuito para descargarlo. Entonces, tienen imágenes de distintos tamaños. Para, por ejemplo, para Twitter, para aquellos que utilizan Twitter, para Facebook, para Instagram. Cada una de estas imágenes en el website está acompañada por texto sugerido. Texto que está basado en la ciencia, que ha sido realizado por científicos o científicas para asegurar que sea correcto, que sea preciso. Y entonces, si, por ejemplo, quieren compartir estas imágenes en las redes sociales, pueden utilizar este texto sugerido para compartirlos. Y les pedimos que si lo comparten en las redes sociales en particular, pues, utilicen el hashtag aquí nos cuidamos PR para que nosotros lo podamos ver. Pero estas imágenes no solamente para las redes sociales, también pueden compartirlas por texto o por WhatsApp. Antes de pasar a este video, una de las, o este audio que lo convertimos en video, también, como les mencioné ahorita, tenemos estos contenidos de audio que pueden, de nuevo, los pueden descargar, los pueden utilizar para compartirlos por WhatsApp, por mensaje de texto. Hay unas versiones en video que pronto las vamos a estar subiendo también al website para que las puedan compartir en las redes sociales. Pero si ustedes tienen acceso a tumbacocos o a sistemas de sonido, también pueden descargar estos audios y utilizarlos para transmitirnos por la comunidad. Así que este es uno de los audios, tenemos ahora mismo, tenemos cinco audios de distintos temas relevantes. Aquí, a mano derecha, ven cómo se ve en el website, ven que aquí está, pueden escuchar el audio. También cuando le dan a estos tres puntitos acá, lo pueden, lo pueden descargar. Y entonces les voy a pasar uno de los audios para, para que, para que vean una muestra de, de los que tenemos ahora. Que surjan nuevas variantes del coronavirus es normal. Los virus mutan con frecuencia, es parte de su naturaleza. Pero recuerda, para que surjan nuevas variantes, un virus necesita infectar a las personas. Por esto es necesario prevenir nuevos contagios. ¿Cómo? Usando mascarillas sobre nariz y boca, practicando distancia física de seis pies o más, desinfección de manos, evitando aglomeraciones y espacios cerrados y vacunándote. Un mensaje de Aquí nos cuidamos, una colección educativa sobre COVID-19 de Ciencia Puerto Rico. Que surjan nuevas variantes. Bien. ¿Qué más tenemos? También tenemos estos documentos que pueden descargar, que son, hay documentos de preguntas frecuentes. Hay guías, por ejemplo, esta guía que ven a mano izquierda es una guía que tiene algunas sugerencias de maneras creativas para socializar en comunidad, alternativas que mantienen o que observan las medidas preventivas de COVID-19 y que nos ayudan a minimizar este riesgo. Que también nos recuerdan cuáles son esas medidas preventivas. El uso de la mascarilla sobre la nariz y la boca bien ajustada a la cara. Mantener la distancia física de seis pies o más de otras personas que no viven con nosotros. La desinfección o el lavado de manos frecuente. Y el evitar aglomeraciones y lugares cerrados. Y, pues, de nuevo, todo esto lo pueden descargar y lo pueden, por ejemplo, lo pueden imprimir, lo pueden distribuir a través de e-mail. Y, entonces, este que tenemos acá a mano derecha es un afiche que recuerda esas medidas preventivas y es un afiche que, por ejemplo, lo pueden imprimir, lo pueden distribuir en sus comunidades, lo pueden utilizar en establecimientos, en negocios, para recordarle a sus clientes o a sus visitantes que continúen practicando estas medidas. Pero esto también es un afiche que, por ejemplo, lo podrían imprimir para distribuirlo para que los niños lo coloreen. Aquí tenemos un ejemplo de un niño en una comunidad en el sur de Puerto Rico que nuestros colaboradores del Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico realizaron un evento con niños en esta comunidad y, entonces, les llevaron estos afiches para que los puedan colorear. Y, entonces, sirve como una actividad para facilitar que los niños también se eduquen, los niños también aprendan y puedan compartir sobre estas medidas de prevención para protegerse a sí mismos y a sus comunidades. Entonces, ¿cómo accedemos a Aquí nos cuidamos PR? Tenemos un website, aquí nos cuidamos.org. Entonces, en este website van a poder descargar toda la información. Aquí están viendo un video que les muestra. Hay distintas maneras de acceder al contenido. Cuando van a la página principal, ahí van a ver unos botones de las distintas campañas. Pueden acceder al contenido de esa forma. Y, entonces, una vez visiten cada campaña, van a ver que el contenido está organizado por tipo de contenido. Contenido audiovisual, para redes, mensajes de texto, para WhatsApp, los afiches y los documentos educativos. También, si van a la sección de contenido, ahí pueden acceder también cada una de las campañas. Tenemos un segmento de recursos adicionales en donde pueden encontrar información que ha sido, información sobre COVID-19 que ha sido creada por Ciencia Puerto Rico, pero también por algunos de nuestras organizaciones colaboradoras con Ciencia PR y con el proyecto de Aquí nos cuidamos. Así es que, de nuevo, todo está disponible en aquínoscuidamos.org. Además del website, hay otras maneras en las que estamos compartiendo el contenido de Aquí nos cuidamos. Nosotros estamos colaborando con diversas organizaciones sin fines de lucro y grupos comunitarios para amplificar el uso de nuestro contenido. También tenemos un boletín que enviamos periódicamente al que se pueden suscribir a través del website. Entonces, de esa forma reciben en su email, en su inbox, contenido de la colección, consejos de cómo utilizar el contenido de la colección y recursos adicionales que ya sea que crea Ciencia Puerto Rico o algunos de nuestros colaboradores. Estamos compartiendo todo el contenido de Aquí nos cuidamos en las redes sociales de Ciencia PR utilizando el hashtag Aquí nos cuidamos PR. Así es que, de nuevo, si comparten este contenido en las redes sociales, le pedimos que utilicen ese hashtag. Estamos ofreciendo algunas charlas puntuales, foros comunitarios como este, pero también charlas sobre temas relacionados a la colección y cómo utilizarla. Y al final vamos a compartir nuestra información de contacto para que si están interesados o interesadas en este tipo de charlas nos puedan escribir. Hemos estado llevando a cabo una serie de entrevistas en los medios de comunicación, pero también nuestros audios, una versión de 30 segundos del video, va a estar siendo utilizada por los medios como un anuncio de servicio público. Así es que pronto nos escucharán en la radio, nos verán en la televisión también. Entonces, Evelyn y Daphne, ¿hacemos el cambio? Bien. Ok, estamos entonces. Bien, entonces, una de las cosas que les quería contar es sobre el programa de embajadores comunitarios. No sé si Evelyn nos escucha. Evelyn, ¿nos escucha? Sí, yo la veo, pero no... No sé si nos escucha. Creo que esta le congeló a la imagen. Ah, ok. Ahora. Ahora está, muy bien. Entonces, lo próximo sobre lo que les quería contar es sobre un programa de embajadores comunitarios que teníamos dentro del proyecto de Aquí nos cuidamos. Este programa de embajadores surge porque uno de los objetivos que nosotros tenemos con Aquí nos cuidamos es fortalecer la capacidad de estas comunidades vulnerables y o marginadas en Puerto Rico y sus líderes y lideresas para que puedan utilizar la ciencia para informar sus decisiones y atender retos y emergencias. Y entonces, este programa lo que quiere es brindarle precisamente a esos líderes y lideresas las herramientas, las destrezas y los recursos necesarios para que puedan adaptar el contenido de la colección para fomentar la prevención de COVID-19 en sus comunidades, pero también su capacidad de responder a retos y emergencias futuras. Entonces, creamos este programa de embajadores. Es un programa al que hay que solicitar y la solicitud está en el website de Aquí nos cuidamos. Y este programa vamos a escoger a 10 líderes comunitarios comunitarios de Puerto Rico para que implementen el contenido de la colección de la manera en que ellos o ellas vean necesario y que responda a las necesidades de sus comunidades para entonces también fortalecer esa capacidad de utilizar la ciencia para responder a emergencias futuras. Además de entrenar, no, para entrenar a estos líderes comunitarios, estos embajadores comunitarios, vamos a estar ofreciendo capacitaciones en comunicación y en otros temas que estos embajadores identifiquen como necesidad. También vamos a estar proveyéndole unos pequeños estipendios de 200 dólares para facilitar que estos embajadores puedan ejecutar esos proyectos comunitarios relacionados a COVID-19 utilizando la colección de Aquí nos cuidamos. Para más información pueden solicitar en este enlace, le pueden tirar una foto, también podemos compartir el enlace en el chat en un ratito y de nuevo la solicitud está disponible. Si van a aquínoscuidamos.org, van a ver en el tope que dice programa de embajadores comunitarios, ahí hay más información sobre el programa, cómo solicitar, cuáles son los requisitos de la solicitud. Hay un ejemplo de la solicitud si quieren mirar la solicitud antes de llenarla y ahí también pueden acceder la solicitud como tal. Y la fecha límite para solicitar al programa es el 8 de marzo. Bien, antes de pasar a la sección de preguntas y discusión, quiero realmente reconocer a la gente detrás de este proyecto, porque esto es un proyecto que ha recibido el insumo y la energía y el amor de mucha gente. Como mencioné al principio, yo soy Mónica Fielio Moher, soy la directora de Comunicaciones para Ciencia Puerto Rico y también soy la directora de este proyecto Aquí nos cuidamos. Tenemos también a Etnia Yala Rosado, que es la coordinadora de este proyecto, a Ramón González, que es nuestro gurú del diseño gráfico, y a Javier Ortiz Torres, que es nuestro asistente del proyecto, Edmi, Ramón y Javier, sé que están por ahí, no sé si la gente los puede ver, pero nos pueden dar un saludito, decir hola con la mano. Y realmente yo quiero agradecer a este equipo que le ha puesto alma y corazón a desarrollar este proyecto y hacerlo una realidad. También tengo que agradecer a dos colaboradores especiales, a Evelyn Medina, nuestra intérprete de señas. Evelyn ha sido realmente un gran recurso, nos ha ayudado a conectar con la comunidad sorda, nos ha enseñado muchísimo y nos ha llevado de la mano, para nosotros aprender a cómo hacer que este contenido sea accesible, verdaderamente accesible, para la comunidad sorda. Y a Evelyn la vieron en nuestro video. También le tengo que agradecer a nuestro gran amigo, o a mi gran amigo, David de Muel Rivera, que es compositor y músico puertorriqueño, y David fue quien compuso la música que escucharon, tanto en el video como los audios, y él nos va a estar desarrollando la música para el resto de las campañas. Nuestro proyecto está informado además por un comité directivo, un grupo de expertos y expertas en trabajo comunitario, en comunicación científica, en ciencia, en periodismo, y este grupo de personas nos ha estado asesorando para asegurarnos que este proyecto, que podemos cumplir con nuestros objetivos. También tenemos un comité científico, un grupo de expertos en salud, en medicina, en ciencia, que son quienes nos asesoran en la creación del contenido, en la parte científica de la creación del contenido, para asegurarnos que lo que estamos compartiendo está basado en la ciencia más reciente de COVID-19. Entonces con eso les agradezco su atención, les agradezco su paciencia con los problemas técnicos que tuvimos, y entonces le paso el batón a mi compañera Edmi, quien nos va a liderar por la sección de preguntas y respuestas. Así es que Edmi, te dejo el micrófono. Voy por ahí, hola, buenas noches, espero que estén bien. Vamos entonces a pasar a la sección de preguntas y discusión, básicamente la misión de esto es hacerle algunas preguntas a ustedes que nos acompañan esta noche, alrededor de lo que queremos lograr con la colección Aquí nos cuidamos, y entonces recoger el insumo que tengan. La primera pregunta, y esto le pedimos que por favor, a quien pueda, le dé, si quieren responder, le den al reaction, al botón de reacción, alzando la manita, o entonces permanezcan con la mano alzada, y gente del equipo les notará, y los cogemos en orden para recoger todo lo que tengan que decirnos. La primera pregunta que tenemos para ustedes es cuáles son sus reacciones iniciales sobre la colección que le acabamos de presentar, la colección Aquí nos cuidamos, ya les dijimos que es una colección educativa creada con y para poblaciones marginadas y vulnerables en Puerto Rico, de la mano de nuestros comités y nuestro equipo, pues hemos creado esta colección de contenidos, y la primera campaña de distancia física no social, y ya las próximas, como les dijimos, van a ser vacunas, salud mental, y por último, ciencia y solidaridad para desarrollar herramientas que en nuestras comunidades y generar capacidad. Así que la primera pregunta es ¿cuáles son sus reacciones iniciales a esta colección que le pudimos presentar? ¿Quién dice yo? De nuevo, pueden utilizar la función de levantar la mano, que tiene los reactions, o las reacciones, ahí ven, si lo abren, dice raise hand o subir la mano, Miriam, pero también si quieren hacer comentarios en el chat, pueden utilizarlo. Bueno, ahí me encantó. Sí, reiterando, gracias, Miriam, por favor explíquenos por qué le encantó, qué fue la parte favorita de todo lo que pudimos presentar. Primero, que esta vez incluyeron a las personas que son soldas, y nosotros tenemos esa desprotegida, o sea, las tenemos a ellos rezagados. Segundo, creo que fue algo bien completo, o sea, todo lo que hemos estado haciendo durante, salió la pandemia, y lo poquito que íbamos adquiriendo por los medios de comunicación, que también fue un poco dolor de cabeza, porque ellos se contradecían en muchas ocasiones. Yo creo que nos hemos mantenido con los seis pies, nos hemos mantenido de que es importante el mantenernos lavando las manos, la limpieza, y que va a llegar el momento en que nos vamos a abrazar, vamos a besarnos, pero para llegar ahí tenemos que cumplir, como los nenes pequeños cuando van al gestar, que uno les enseña una rutina, pues nosotros los adultos, porque yo me he percatado que los niños obedecen mucho mejor que nosotros los adultos, aquí los terribles somos los adultos. Perdónmela, porque estoy un poco congestionada, pero es porque he estado con alergia. Realmente a mí me encantó que pueden interactuar tanto con el video como con las imágenes. El que no sabe leer, con ver las imágenes ya sabe por dónde vamos. Y pues nada, estoy fascinada, me encantó. Creo que llevamos un tiempo suficiente trabajando en las comunidades y estamos, es ir de la mano nuevamente y seguir clarificando en la comunidad, no porque te vacunaste, tenemos otra población que está sin vacunar y que la vacuna no garantiza el que no te vaya a dar COVID, que la gente cree que porque me vacuné ya el COVID no me va a atacar. No, el COVID no te va a atacar a lo mejor con la fuerza como ha derrumbado a muchos. Pero sí te puede dar, así que por eso tenemos que seguir en esta batalla de educar, orientar y ser ejemplo porque pues llevo, ya yo no sé ni cuánto llevo y cuántas cosas me inventé para trabajar la depresión dentro de la comunidad para que no pierdan las tradiciones que teníamos como las madres, padres, San Valentín, Navidad. Así que hemos tenido que sacar la creatividad pero también he aprendido que cosas tan sencillas son las que levantan a un país como también cosas tan sencillas las pueden destruir. Así que esto es aprendizaje constantemente y cuenten conmigo en lo que yo pueda ayudar acá desde Caguas y pues como soy presidenta de una organización de sistemas non-Prasa a nivel de Puerto Rico pueden contar conmigo porque nosotros somos parte de esa primera respuesta donde tenemos que garantizar que haya agua en esas viviendas y en esas comunidades para que podamos enfrentar la limpieza constantemente el lavarnos las manos el agua y el jabón así que aquí a las órdenes y lo que necesiten ustedes ya saben cuenten conmigo. Gracias Miriam por esa super respuesta por el trabajo que haces en tu comunidad y creo que por lo menos a mí me llena mucho lo que nos compartes porque es exactamente lo que queríamos lograr con esto esta idea de darle un reconocimiento a que pues está duro hemos estado mucho tiempo encerrados encerradas y todavía nos toca un poco más de esa cuarentena preventiva de si no tenemos que salir pues no salgamos pero estamos cansados y nos queremos ver y hay que abrazarnos así que estos abrazos virtuales nos ayudan a llenar el pote de energía para poder continuar porque sabemos que los abrazos volverán y más si nos ponemos para nuestro número y seguimos con esas medidas preventivas entonces ¿quién más quiere darnos su reacción a qué pensaron o cuáles fueron esas opiniones y reacciones iniciales después de ver la colección y la primera campaña de instancia física no social buenas tardes ¿me oyen? sí la escuchamos María María correcto de Santa Isabel muy bien gracias al señor este foro educativo está excelente está completo pero hay una parte donde no llegan que es las personas que están solos bien mayores no entienden todavía este el protocolo si ven un poquito en noticias o en radio o un poco de televisión pero en tecnología como ustedes saben pues las personas mayores no entran ¿de qué otro modo se puede llegar para darle más amplitud sobre la higiene el protocolo de distancia porque es que están completamente solos no tiene quien los guíe gracias por gracias por esa pregunta yo creo que eso es algo que para nosotros o sea nosotros hemos pensado en cómo llegamos a estas personas que a lo mejor no son tan diestras con la tecnología que no están en las redes sociales por eso en parte es que tenemos los audios que se pueden pasar por tumbacocos que se están utilizando para anuncios de servicio público pero algo que y de hecho le hago la pregunta a usted si hay personas en su comunidad que son de este perfil ¿cómo a usted le llegaría a nosotros por ejemplo muchos de las de las imágenes de los documentos de los afiches de los flyers son cosas que se pueden imprimir así es que pues tenemos esos materiales para impresión que por ejemplo se le pueden distribuir a estas personas que a lo mejor el mensaje no les va a llegar a través de medios digitales o inclusive de medios tradicionales también ahí es que nosotros queremos que se empoderen los líderes comunitarios que ustedes utilicen este contenido que nos utilicen a nosotros como recursos que puedan aprovechar la comunidad de ciencia Puerto Rico que es una comunidad que tiene miles de expertos y expertas en ciencia en salud pública y en otras disciplinas que pueden por ejemplo ser recurso para ustedes y darles alguna chala sí tenemos que hacer cambio de intérprete ok bien vamos a hacer ese cambio y entonces continuamos ok ya ya estás en el spotlight Daphne bien entonces yo sí yo creo que ahí es que entran los líderes comunitarios Miriam veo tu tu comentario en el chat que no que entonces miembros de la comunidad o sea nosotros está una parte central de esta colección es precisamente la ciencia y la solidaridad entonces nosotros queremos que esta colección sea herramienta no solamente de traerles la ciencia pero de facilitar esa solidaridad de que a lo mejor no ustedes como miembros de la comunidad puedan entonces utilizar estos recursos para llegar a estas personas que quizás no van a consumir la información a través de medios digitales o medios de comunicación tradicionales no eso es así y también están las personas no evidentes o sea yo tengo un hermano que es totalmente soldo por ende no entiende porque nunca recibió la educación para entender el lenguaje de señas tengo un tío mayor de 80 años no vidente se nos hace difícil hablar estar hablándole diciendo para guiarlo si hay personas solas en la comunidad que no le visitan familia y le damos mascarilla de hecho yo personalmente le llevo estoy al pendiente en otras cosas le hablo pero si necesitamos ese material para como digo hacer como un plan B y informarlo y que puedan algunos obtenerse material que algunos leen y puedan ya ser parte con el material en mano entenderlo para hacer verdad lo que es distancia la higiene que se vayan este acostumbrando a su diario vivir porque esto va para largo si 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 definitivamente y una de las cosas por ejemplo con con este programa de embajadores comunitarios que que mencioné que hay por ejemplo un estipendio para para que para que los líderes y las lideresas puedan implementar y utilizar los recursos como como mejor les parezca en su comunidad o sea una algo que podrían hacer una forma en la que podría utilizar los líderes comunitarios estos fondos es por ejemplo si determina miren mi comunidad realmente hace falta mandar a imprimir estos recursos y distribuirlos en la comunidad eso es algo para lo que se podría utilizar ese ese estipendio y por eso es que nosotros queremos con con la solicitud nosotros una de las preguntas que hacemos es cómo cómo tú utilizarías estos fondos en tu comunidad porque nosotros sabemos que los líderes y liderazas comunitarias son esos primeros respondedores no esa línea de respuesta de emergencia y nadie conoce mejor las necesidades de sus comunidades que las personas que viven en ellas eso es así y le agradezco este foro para entonces verdad tenerlo más adelante en mente esa parte esos ancianos que están así y poder hacer un plan B y llevarles esa literatura y un poquito verdad digo yo de conversación para que ellos mantengan esa higiene porque de verdad les digo es bien difícil sí gracias me tiran por ahí sin mascarilla y miren la mascarilla o sea no es fácil pero vamos a ver qué se hace sí gracias y María le pedimos que también se mantenga en comunicación con el proyecto creemos en hacerles acompañamiento pertenezca a nuestro programa de embajadores o no en ese proceso de solicitud y el punto es que conceptualizamos el contenido de cada campaña para que sea lo más ajustable y flexible a las necesidades de nuestras comunidades marginadas y desprotegidas que lamentablemente sabemos que son muchas y que el descuido es de mucho mucho tiempo así que dentro de las capacidades que tenemos queremos llenar esos vacíos y sabemos que somos el apoyo ideal para líderes y liderazas como usted que dicen presente por su gente gracias entonces veo que Miriam tiene la mano alzada cuéntenos Miriam no simplemente era que quería decir algunas cositas que utilicé para mis adultos mayores como ellos no entendían pues yo utilicé los libros a su que me pasó mi compañera Gabriela que está por aquí también y yo llevé el primero que fue el primero que ustedes sacaron que era un azulito más cielo y ese yo no sé si era el azul o era el verde pero es que ya le he utilizado los dos y los llevé a casa por casa ¿por qué? porque nuestros adultos mayores necesitan en qué entretenerse adicional si su familia no los visita nosotros pues habíamos hecho un comité acá en Buenos Aires en Caguas que eso es la parte más alta de Caguas así que estamos hablando del área rural y nosotros lo que utilizamos fue que dos veces al mes los 15 y los 30 nosotros visitamos a nuestros adultos mayores yo tengo una población de 214 adultos mayores nuestra población es de 306 así que le estoy diciendo el más o menos 48 niños 16 jóvenes y 28 adultos si usted saca la suma nos da más de 306 esos 214 adultos nos estaban cayendo en depresión ¿por qué? porque muchos de sus familias los venían a ver pero no entraban no podían besarlos nos podían abrazarlos y demás nosotros utilizamos para navidades yo hice un video de nuestras estampas y de nuestro barrio y ese video lo subí por facebook pero para las personas mayores que no podían verlo por facebook garantizamos una tablet que se la llevamos a sus casas y que ellos pudieran ver ese video a través de otra plataforma que no fuera facebook ellos quedaron encantados porque mezclamos un mensaje ¿verdad? esta servidora dio el mensaje de bienvenida pero fue un regalo que se llamaba un regalo de navidad y era para todo el mundo lo subimos en la plataforma de facebook pero también lo pusimos a nuestros adultos utilizamos eso y que era con música de nosotros de nuestra misma comunidad gente de nuestra comunidad haciendo décimas canciones y demás y se lo llevamos a ellos le llevé como les dije la promoción de achú porque eso tiene interactivo hace que ellos hagan el crucigrama o puedan pintar en san valentín gabriel afrabe porque yo hice un certamen de tarjetas hechas por ellos mi sorpresa fue que hicieron 14 tarjetas de las cuales solamente 5 podía publicar porque no me permitieron publicar las demás esas tarjetas yo lo que hice fue que las intercale o las intercambié y las utilicé para que estos que están solitos en sus casas pues recibieran algo en esta san valentín y les llevé una bolsita con chocolatito paletita adicional a las cajitas de usda y que pudimos llevarlas en esta ocasión así que simplemente es utilizar lo poquito que tenemos y que los siempre le hemos dejado saber porque como ellos no pueden salir pues nosotros nos pusimos un grupo de que vamos y le hacemos la compra a ellos en el supermercado ellos no dan una lista con su tarjeta de la familia y nosotros vamos y le hacemos la compra y se las traemos con el nombre de la persona así que yo creo que el rol de los líderes comunitarios y de nuestros voluntarios es bien fundamental porque tenemos que velar que ellos no les den depresión adicional que con todo esto que he hecho y lo hemos subido a Facebook mucha gente se nos ha estado uniendo y otras organizaciones pues también han venido a la comunidad que es algo que también podemos utilizar que vengan psicólogos a cierta cantidad de dos veces al mes para que pueda visitar a estos adultos y pueda trabajar su ansiedad pero nosotros hemos tratado de canalizarlo con herramientas de taller que hemos tenido ver la forma de cómo los podemos ayudar sin que ellos se sientan que los estamos ayudando así así que hemos llevado obsequios de la nada no tenía que haber una ocasión especial simplemente le decimos tú eres importante carteles que dicen tú eres especial y lo utilizamos con la experiencia más nueva para mí que yo pensé que yo había visto y había escuchado todo fue que yo llevé a Santa Claus una persona de la comunidad vestida de Santa Claus y fuimos casa por casa el día de reyes llevé a los tres santos reyes y lo lindo era que muchos adultos no habían tenido la experiencia de ver a un Santa Claus ni a un rey mago y que un muchacho de nuestra comunidad les iba tirando fotos y esa foto nosotros se la regalábamos a ellos y a su familia para que pudieran ver a sus seres queridos así que fueron intercambios mira con un celular pero fueron intercambios que cambiaban una tristeza por una sonrisa yo creo que cositas pequeñas por eso dije ahorita detalles pequeños fueron los que hicieron que esto pudiera surgir y yo creo que también este tenemos que ver la pandemia como algo que nos está haciendo reestructurarnos a todos porque estábamos olvidándonos de lo esencial y ahora estamos valorando los abrazos los besos y a nuestra familia así que nada y para decirles corto hoy perdí a dos envejecientes en nuestra comunidad una por COVID que se dializaba adquirió el COVID no sabemos si fue en el en el transita el transporte que él utilizaba o si fue en el mismo donde se dializaba pero lamentablemente pues ya él estaba comprometido y falleció y el otro pues por Alzheimer pero pero estamos perdiendo ellos pudieron sobre por lo menos me queda la satisfacción que los dos en navidades los pude ver reírse gozar y que verdad la familia está satisfecha porque se hizo lo mejor que se pudo así que nada aquí para adelante contra Miriam gracias gracias por todo eso que compartes esperanzador realista duro porque pues la vida es muy frágil pero el movimiento detrás de y la esencia detrás de aquí nos cuidamos y del trabajo que hace Ciencia Puerto Rico es eso porque sabemos que la en comunidad es la que es incluso cuando enfrentamos momentos tan duros así que quizás son nuestros últimos la pasamos mejor con gente que nos quiere y quiere el bienestar para cada quien y nuestras comunidades están brutales y Miriam tú eres un ejemplo de eso así que muchas gracias por todo lo que están haciendo sí gracias Miriam yo me uno también a las palabras y sentimos mucho tu pérdida y pues te agradecemos que lo compartas con nosotros y pues te enviamos un abrazo solidario pues sabemos que tiene que ser duro y esa es tipo de líderes y liderazas así como ustedes es lo que queremos poder servir más directamente a través del programa de embajadores pero si ustedes saben de algún líder o lideraza que no necesariamente le interese solicitar o por cualquier otra cosa queremos estar en contacto con nuestros líderes y entender qué es la que hay en las comunidades y cómo le podemos servir a través de la red de expertos y expertas de ciencia Puerto Rico y de idear juntos cómo usar este contenido para traer esperanza realista a nuestra gente que tanto la necesitamos porque pues velarnos unos por otros en comunidad es necesario pero si lo hacemos con expertise compartida la carga se hace más llevadera especialmente para líderes que están dejándolo todo ahí y esto pues nos da paso a como Miriam nos compartió ahí como por lo menos cuatro o cinco excelentes ideas de cosas que podemos hacer con el contenido les preguntamos al resto de ustedes qué ideas adicionales tienen de cómo usar el contenido recordando que el contenido está para audio está para imprimir está para compartir para pegar en espejos así que qué ideas les surgieron al ver el contenido de cómo usarlo entonces ya sea en su comunidad o ideas que nos quieren dar a nosotros al equipo quién dice yo voy a Evelyn hacemos el cambio sí voy ahora ahí está si alguien tiene alguna reacción a qué ideas adicionales tienen de cómo usar el contenido de aquí nos cuidamos en esta primera campaña de instancia física no social pero recuerden que nos falta producir la de vacunas salud mental y ciencia y solidaridad si eso les hace fluir idea de quizás cómo a ustedes les gustaría que se presentase el contenido de una forma que no lo hemos mencionado es algo que han visto que se ha hecho ajá por aquí tenemos a Roberto Roberto y Axel vamos primero con Roberto y luego con Axel si de verdad que me ha encantado escucharla yo soy sordo y para la comunidad sorda ahora que hay tantos sordos en la comunidad y que tenemos el acceso bien limitado es bien triste eso bien lamentable ahora con mi intérprete ay me ha gustado de verdad que esto está excelente por favor continúen incluyendo estas comunidades porque esto me ha levantado el ánimo me ha hecho sentir cómodo en los Estados Unidos por ejemplo yo estaba allá y tenía tanto acceso y aquí el acceso es tan limitado pero ustedes lo han hecho posible así que estoy muy agradecido gracias Roberto gracias por estar aquí presente la noche de hoy por acompañarnos y realmente es nuestro deber el ser inclusivos en nuestra comunicación así que estamos buscando la manera de demostrarle a los oyentes como nosotros que tenemos que hacer ese trabajo para ser inclusivos en la manera que nos comunicamos para salir de esta en comunidad y entonces tenemos a Axel sí dame un momento Evelyn que también fuiste del Spotlight él va a estar hace 12 años ok ok entonces dame un break quiero que los vean a los dos ahí está hola buenas noches yo soy sordo y mi nombre es Axel Colón yo vivo aquí en Puerto Rico soy de Puerto Rico y para mí es la primera vez que veo esto con este intérprete que maravilla que claridad de video que muchas cosas han explicado acerca del COVID yo he visto todo eso yo personalmente estoy maravillado de verdad bien maravillado yo la experiencia que tengo viendo otras cosas tengo mucha experiencia para mí es bien peligroso y he sentido que es bien peligroso vivir ahora en este periodo del COVID y hemos estado un año ya viviendo esta experiencia y muy preocupado viviendo bajo presión teniendo una presión económica tratando de planificar las cosas bien por ejemplo el quinceañero de mi hija que lo quería celebrar ella tenía la ilusión de hacer una fiesta un quinceañero bien hermoso con su traje y todo y ahora está bien deprimida porque no lo vamos a poder hacer hicimos algo bien pequeñito con dos o tres familiares y una comida y ya y bueno le dijimos a ella todos usamos mascarilla claro está le dijimos a ella que bueno cuando pase el tiempo y nos anuncien que lo podemos hacer lo hacemos pero yo he estado pendiente de las noticias y han dicho que no se pueden hacer festividades de mucha gente y todos estamos decepcionados por eso porque no hemos podido hacerlo cuando todo esto pase quizás para diciembre no sabemos en diciembre 8 que fue que comenzó el año pasado cuando esto comenzó en diciembre yo me sentí cuando esto comenzó que empezaron los doctores a explicar y a decir y yo por ejemplo fui a una cita médica él no se quitaba la mascarilla yo no podía entender mi hijo mayor también en su trabajo trabaja en el banco ella llegaba por la noche de su trabajo y teníamos la costumbre yo por ejemplo le hacíamos una llamada de ir a través de la lectura labial un momentito por favor la intérprete va a hacer una aclaración al hermano a mi hermano mayor le dio COVID le dio COVID y y se enfermó entonces yo tuve que asistirle estaba le hicieron la prueba después de un tiempo y al principio salió negativo y se tuvo que hacer la prueba se tuvo que hacer la prueba yo me tuve que hacer la prueba y yo salí negativo pero yo sé todos los cuidados que tenemos que tener porque esa prueba la prueba la próxima prueba que es la prueba que da más seguridad para él que al principio sale negativo fue la prueba que se le pone por dentro de la nariz y salió positivo y estuvo hasta enero ya en confinamiento en su hogar hasta que se le vuelve a hacer la prueba para que ya salió negativo o sea hemos tenido muchas muchas experiencias yo me he quedado en el cuarto él se quedaba en el cuarto él no se relacionaba con su con su familia todo el tiempo toda la familia se hizo la prueba y salieron negativos así que se mantuvieron todas las precauciones necesarias le llevamos comida pero con mucho cuidado de mantenerlo así uff que difícil fue pero hemos aprendido esta lección gracias a Dios que ya salimos bien de eso ninguno fuimos contagiados ninguno de nosotros y sabemos que es bien importante el uso de la mascarilla el lavado de manos nosotros si teníamos que llevarle la comida después nos bañábamos nos manteníamos bien cuidados una experiencia una gran experiencia para nosotros y de verdad viendo todo esto que están diciendo como un intérprete ha sido muy interesante para mí por fin por fin nos explican en lenguaje de señas gracias a Dios me siento mucho mejor y más confiado gracias a Dios por esto le doy muchas gracias he aprendido con ustedes me ha interesado mucho el tema y no me canso de decirlo wow wow gracias gracias a ti Axel por eso y por por compartir con nosotros tus experiencias y pues me alegra saber que aunque su hermano sufrió de COVID que se ha recuperado y que está todo bien yo también espero que su hija pueda celebrar su quinceañero este año aunque sea atrasado no importa lo podemos lo podemos celebrar porque nos merecemos esa esa celebración sí gracias 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 ok entonces pues pasamos a la próxima de nuevo gracias por sus honestas respuestas y por compartir todas estas anécdotas de vida eso es lo que queremos hacer con aquí nos cuidamos es no ignorar ni obviar ninguna de las realidades por más dura y difíciles que enfrentamos como seres humanos como boricua y trabajarlas en comunidad y hacerla parte de la gestión a nivel comunitario entonces por último tenemos la pregunta de si tienen sugerencias de tipo de contenido adicional que les gustaría ver como parte de la de las próximas campañas cuando decimos tipos de contenido pues nos referimos a por distintos medios ya sea para imprimir ya sea en audio en video gráficos queremos entonces recoger su sentir en cuanto a eso sugerencias de tipos de contenido adicional que les gustaría ver de parte de la colección aquí nos cuidamos hay algunos de los sordos que están diciendo que incluyan intérpretes ya hay dos que están mencionando eso perfecto muy bien y Axel tiene la mano levantada ok Axel sí 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 mejor esos videos que hacen que sean con intérpretes por favor gracias sí estamos estamos comprometidos a seguir utilizando los intérpretes en todos nuestros videos tenernos los subtítulos y los intérpretes en estos eventos en estos foros comunitarios y conversatorios estamos definitivamente nuestro proyecto y nuestra organización está comprometido con con tener intérpretes con con incluirles y y con seguir aprendiendo de ustedes porque la la realidad es que tenemos sabemos que tenemos trabajo por hacer para ser verdaderamente inclusivos y estamos dispuestos a escuchar y a seguir aprendiendo alguien más Evelyn está José levantando la mano José ok José y luego entonces pasamos con Miriam sí yo tengo un amigo sordo que siempre dice ven vamos a hacer un grupo tenemos una fiesta yo digo no no se puede hay que mantener distancia y me dice no importa deja eso son zangalerías y yo no eso es decisión de ustedes pero yo no no quiero no quiero porque entonces se ponen a beber se les olvida lo de la distancia no no quiero no 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 quiero entonces uno está más seguro y tranquilo en su propia casa sí definitivamente y no y hacen bien José en no en ser esa conciencia entre un grupo de amigos y y pues te invitamos a que utilices este contenido de la colección para para compartir con esas amistades hay hay formas en las que podemos conectar con las personas que queremos con nuestras familias con nuestras amistades con nuestras comunidades y podemos conectar y también mantenernos seguros y seguras de 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 contagio con el con el coronavirus y eso precisamente es lo que lo que quieren nuestros recursos ¿no? el el enseñarle a las personas o recordarle a las personas darles ideas de cómo mantener esa conexión social por eso es que esta campaña que tenemos ahora se llama distancia física no social porque sabemos que conectar con nuestra gente es importante es importante para para nosotros como puertorriqueños es importante para nuestra salud mental así es que por eso es ese énfasis ¿no? en esa distancia física pero pero no social no tenemos que perder nuestra esencia como puertorriqueños como comunidades para para protegernos del coronavirus si hay que modificar hábitos pero eh se puede se puede hacer así es que gracias por eso José igual Robert levantó la mano pero tenemos otra persona Miriam y entonces seguimos con con Roberto lo mía rapidito ajá eh yo recomiendo eh yo yo haría un video donde estuvieran representativos los las personas que en verdad hablan por seña eh haría un video de ellos de niños o sea yo tendría un ejemplo de cada uno los adultos los adultos mayores así que haría como si fuera una composición familiar pero todos en distanciamiento ¿verdad? como un video así como estamos ahora hablando como si fuera un diálogo y lo utilizaría como un ejemplo de que en tu casa o en nuestras casas siempre puede hay una persona de alguna de ellas o muchas de ellas que están en nuestro hogar y como hablando del COVID de cómo les parece el COVID qué ha sido su experiencia y cómo ellos se cuidan o sea yo yo lo trabajaría un poquito así pero es es para que todo el mundo vea que el COVID no es exclusivo para X o Y población sino que todos estamos incluidos como un niño lo ve como lo percibe es que yo creo mucho en que todos somos esenciales y que somos parte fundamental y y yo pues me gustaría eso mismo que estamos haciendo aquí que se viera en un video se parpara y que lo explicaran un niño cómo lo ve pues este pues yo lo veo como monstruo puede ser cómo lo ve varios adultos mayores desde distintos foros o sea de sitios que estén seguros que ellos expresen se graba y después se hace un video ¿verdad? con las experiencias y al final pues se llega a la a la conclusión ¿verdad? eso lo haría yo pero lo dejo en sus manos entiendo lo que está diciendo porque ahora analizándolo creo que lo que con lo que conecto es la idea de que nos hemos preocupado por hablar a distintas poblaciones pero no necesariamente a la familia como un todo y como desde ese mismo espacio que compartimos podemos ver la COVID y lo que vivimos de distintas maneras por nuestro experiencia de vida eso está bien bueno y una de las una de las cosas que nos va a permitir hacer esta estas pues cosas creativas a nivel audiovisual también va a ser el contar con eso embajadores comunitarios que ya están conectados conectadas conectadas con sus comunidades y esa producción de contenido de los de los niños sin revelar sus identidades interactuando con el contenido nuestros ancianos ancianas así que lo vamos a trabajar gracias por eso entonces pasamos con Roberto ahora sí quiero decir que para mí sería bienvenido ya que o sea sería bien recibido para nosotros como nosotros esas promociones así no las podemos distribuir con con sordos que no saben leer pero sí con intérprete un video corto bien corto que sea informativo conciso así muy bueno que se pueda transmitir por whatsapp por ejemplo uno está en un chat y tiene siempre muchas uno está dentro de un chat y hay muchas personas que participan en ese chat y se pueden pasear videos de ese tipo allí entre esos grupos que uno pertenece un momento por favor sí eso mismo que videos así cortos por ejemplo que uno mañana tenemos un evento para una invitación para los eventos como este por ejemplo lo podemos pasar por whatsapp y que sean videos cortitos en lenguaje de señas anunciando las comunidades que pueden conectarse y eso puede ser útil para los sordos ok perfecto eso está genial y algo que anotado desde ya y nos comprometemos a que sea una práctica continua ay que bueno excelente perfecto voy a estar esperando eso gracias gracias Roberto entonces vamos vamos nos quedan como cinco minutos así que vamos a pasar a la última a la última preguntita nosotros como como mencionamos ahorita nuestra próxima campaña va a estar enfocada en la vacunación entonces nosotros sabemos que hay hemos escuchado muchas preguntas sobre las vacunas pero la última vez que hicimos los foros que fue a finales del año pasado pues todavía no habíamos comenzado el proceso de vacunación en Puerto Rico ni tan siquiera se habían autorizado las vacunas que están disponibles así que nosotros tenemos algunas preguntitas que queremos hacerles vamos a utilizar la función de de polls o de las encuestas aquí mismo en Zoom para que ustedes contesten estas preguntas pero antes de pasar a eso vamos a hacer el cambio de intérprete un momentito a ver aquí continuo y a ver acá ok bien ok entonces la primera pregunta que tenemos para ustedes es si ya se vacunaron si hay alguien aquí que ya se vacunó te vacunaste sí o no disculpa un momento por favor aquí hay alguien que está mencionando que salió en la pantalla algo y no puede ver la intérprete ah perdón a ver ahora lo lo se movió Evelyn no sé ya lo veo gracias ya lo veo ok muy bien ok entonces tenemos que solamente tenemos una persona que se ha vacunado de las que ha respondido todavía la mayoría estamos nos estamos esperando por 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 qué nos toque esa vacuna bien entonces la mover esto para acá se sigue metiendo en el medio la próxima pregunta que tenemos para ustedes es cuál cuál es el nivel de conocimiento de tu comunidad sobre las vacunas de COVID-19 pensando en las comunidades donde ustedes viven las comunidades a las que pertenecen cuánto conocimiento tienen esas comunidades sobre COVID sobre las vacunas de COVID-19 bien entonces voy a cerrar este poll compartir los resultados tenemos que la mayor parte de las personas nos dicen que sus comunidades tienen un conocimiento moderado de COVID-19 bien entonces la tercera pregunta es sobre sus niveles de confianza tú contestando esta pregunta cuánta confianza tú sientes en las vacunas de COVID-19 muy poca confianza poca confianza te sientes neutral o sientes mucha confianza en esas vacunas de COVID-19 chévere tenemos que la mayor parte de las personas siente mucha confianza seguido porque se sienten neutral o que tienen poca confianza en estas vacunas si quieren también comentar no tenemos mucho tiempo que nos queda así es que quiero pasar por estas preguntas pero si se sienten cómodos y nos puedes comentar en el chat por qué te sientes por qué tienes mucha confianza por qué no estás seguro segura por qué tienes poca confianza en las vacunas puedes compartirlo con nosotros en el chat y entonces la última pregunta que tenemos para ustedes es sobre cuáles temas relacionados a las vacunas qué es lo más que te preocupa a ti o a tu comunidad y entre las opciones que tenemos aquí es si las vacunas son seguras que las vacunas se desarrollaron rápido que las vacunas no lleguen a mi comunidad los ingredientes que contienen estas vacunas y los efectos secundarios y si hay algo que te preocupa sobre las vacunas que no está en esta lista también lo puedes compartir en el chat de esto esto es nuestra última preguntita así que les voy a dar unos segunditos más para que sometan sus contestaciones cuál es el tema que más te preocupa a ti o a tu comunidad sobre las vacunas de COVID-19 la seguridad de las vacunas que se desarrollaron rápido que las vacunas no lleguen a mi comunidad los ingredientes de la vacuna o los efectos secundarios entonces vamos a cerrar la encuesta y aquí están los resultados los efectos secundarios y que las vacunas no lleguen a mi comunidad son las dos preocupaciones principales seguidas por la seguridad de las vacunas que las vacunas se desarrollaron rápido y los ingredientes que tienen estas vacunas bien entonces a la intérprete no se ve ok un momentito ahora ahora ven a Daphne al parecer no dicen que no dicen que no porque yo la veo ahora ahora está pen ahora está pen ok muy bien ahora así ok chévere gracias ok entonces esas esas eran las preguntas que teníamos para ustedes yo sé que ya ya estamos al límite de tiempo que habíamos separado para este foro y queremos respetar que ya son las siete y media para la mayoría de ustedes de nuevo les queremos agradecer que nos acompañaran el día de hoy les agradecemos su insumo sus preguntas antes de que nos vayamos quiero compartir con ustedes cómo nos pueden conseguir esta es nuestra información de contacto nuestro email si tienen preguntas ideas comentarios cualquier cosa sobre la colección nos pueden escribir a comunicaciones arroba ciencia pr punto org también pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales de ciencia puerto rico en facebook y en twitter nos encuentran como ciencia pr en instagram nos nos encuentran como ciencia punto pr el website de la colección es aquí nos cuidamos punto org ahí pueden encontrar todo el contenido que compartimos hoy y muchísimo más lo que mostramos hoy fue solo una muestra del contenido que tenemos ahí vamos a continuar actualizando y añadiendo cosas nuevas ahí también pueden encontrar la solicitud para el programa de embajadores comunitarios pueden encontrar cómo suscribirse a nuestro boletín tenemos un boletín que enviamos periódicamente con información contenido con sugerencias de cómo pueden utilizar la colección así es que les invitamos a que se comuniquen con nosotros a que nos sigan a que se suscriban al boletín y a que hagan esta colección y este contenido suyo para eso nosotros creamos aquí nos cuidamos para precisamente para que nos podamos cuidar conciencia con solidaridad con esta esperanza realista de que si sabemos que estamos viviendo tiempos bien duros pero que nos tenemos y que podemos salir de esta si todos ponemos de nuestra parte así es que nuevamente les agradezco muchísimo que se conectaran con nosotros esta noche que participaran y pues les invitamos a que sigan pendientes que queda mucho aquí nos cuidamos para para ustedes que hay aquí nos cuidamos para rato así es que muchísimas gracias a todos y muy muy buenas noches se cuidan buenas noches que estén bien buenas noches